Salam alaikum wa rahmatullahi wa sallam Hola, soy el del Jamee y yo inshaa Allah con el tratado de ver el de Baroca, el de San Sebastián y el de Cana Bueno, hoy vamos a hacer un tratado de queso de Cáceres vamos a hacer un tratado de queso de Cáceres vamos a hacer un tratado de queso de Cáceres 200 de azúcar que le gusta cosas más dulces que pongo 250 una cuchara grande de harina o marcena o 20 gramos o 200 de azúcar que estabaствуiendo un tratado de queso de Cáceres y esta opcional un poco desários queLa aguda este唉co un tratado de que Coach Ay ay impactar a sus costas es decir al tratado de 10-15 кар take al tratado de muñeque un tratado Anti, broch impresifich el sabor del sabor es no nada vamos a empezar lo que vamos a hacer un sabor, sacas y vamos a limpiar vamos a ver la normalidad vamos a ser un sabor una dosión, una dosión grande de azúcar que son 200 o 250 de agosto vamos a meterlo un poco, medio minuto y luego nos vemos bueno, hemos echado 6 huevos grandes, 200 de azúcar o 250 de agosto el huevo ahora, 600 gramos de queso avantal de pollo de frío de la roba da, entre 20 gramos de azúcar o 250 gramos de azúcar o 600 gramos de la roba vamos a meterlo un poco más vamos a meterlo un poco más con el queso echamos a ver 400 de nata para mandar mezclamos un ratito y volvemos vamos a echar ahora una pachala grande de harina y los dos sobres de azúcar vinilado esto es a gusto, ya que no quiere que no le ponga le pongamos un ratito con la pachala una pequeña, quebrada y un higiene de azúcar con el abadito y un higiene de azúcar con la pachala y uno de los que tiene que hacer es el abadito mezclamos un higiene de azúcar Bueno, ahora como veis, coge un papel de horno, lo mojamos un poco con el agua y lo ponemos al molete para que coja forma, sin mojar, no va a coja forma, y ahora vamos a meter la mezcla de todo, aquí lo metemos al horno a 180 grados durante 45 hasta 50, una cosa que se llama el plato, donde se mueve la pierna y se Зacojaran con las rojas de la pierna ahora vamos a meter de 10 minutos en la pierna, y vamos a meter el carajo de este listo, tenemos un poco de rojo con la perna, la pesto de la pierna del medio, como veis ahora vamos a meter el carajo en el calaje de la pierna, vamos a meter al 50 y 50 Esto es una cosa muy importante, para que no se quede el fran, para que no se quede el fran, para que no se quede el fran. Para que no se quede el fran, para que no se quede el fran. Aquí está la fran después de 45 minutos en el horno de 180 grados y 10 minutos con el horno a parar. En este horno, se quede el fran. En este horno, se quede el fran. En este horno, se quede el fran. Se quede el fran. Voy a presentar un plato y volvemoso. Bueno, después de que se enfrija bien, tenemos que un chico así. Ya ves como está. Está buenísima, una granita y un chocosa. Espero que lo probéis y que les guste. Ya ves, después de que no se quede el fran. Vejo la fran. Seguinte con la fran. oben. Vuelo laic. yn e en mi canto. Usofo que te hagas que allí, allí en el flamio. Buena ognina, muy buena, hasta ahora todos.